Miles de hongkoneses salieron este domingo a las calles en protesta contra la intención del gobierno chino de intervenir en el conflicto político que se vive en el parlamento de Hong Kong. Según estimaciones de medios locales, unas 2.000 personas, muchas de ellas vestidas de negro y agitando banderas de la época colonial inglesa, protagonizaron hoy la marcha convocada por la agrupación política localista Youngspiration. Y es que de acuerdo a los manifestantes consideran que la intervención del gobierno chino representaría una amenaza a la autonomía de poderes de la excolonia inglesa. Precisamente a esta formación pertenecen los dos jóvenes legisladores, Sixtus Bai Liung y Yang Wai-shin, que están en el centro del reciente conflicto y a los que Pekín podría vetar como diputados pese a haber sido elegidos por voto popular en las elecciones parlamentarias de Hong Kong del pasado 3 de septiembre. Por segunda vez en una semana, los hongkoneses volvieron a mostrar su rechazo a la decisión del máximo órgano legislativo chino, la Asamblea Nacional Popular, de hacer una inusual intervención en los asuntos internos de Hong Kong a través de la interpretación de un artículo de la Constitución hongkonesa. Desde el traspaso de la excolonia en 1997, el legislativo chino ha realizado cuatro interpretaciones de la Constitución hongkonesa.